Ayer subí un vídeo a mi canal, un especial 2000 suscriptores que por favor si no lo habéis visto Vedlo porque es que os vais a reír seguro Y os vais a reír seguramente proporcional a lo mal que yo lo pasé grabando el vídeo Porque es que lo pasé muy mal, de verdad esas cosas a mi me pueden tío Pero lo hice, así que si no habéis visto el especial 2000 suscriptores os invito a que lo veáis Diciendo esto, habiendo dicho esto, hoy os traigo un vídeo diferente Os traigo un unboxing de un paquete que me ha llegado hace escasos 15-20 minutos desde China Y el paquete que me ha llegado vamos a verlo todos juntos a la vez, ¿vale? Así que vamos con este unboxing de este paquete desde China Vamos allá Y bueno chicos ya tenemos aquí el paquetito Vamos a empezar el unboxing desempaquetado para ver que es lo que es ¿Vale? Que yo sé lógicamente que es lo que es Pero me hace ilusión de que ustedes lo veáis conmigo a la vez, ¿vale? Vamos a ver El paquetito lo compré en Aliexpress, ¿vale? Y me ha tardado como unas 3 semanas más o menos, ¿vale? Por el general cuando se compra un paquete en Aliexpress Lo que suele tardar es eso, unas 3-4 semanas, el mes más o menos, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a tirar por aquí el plastiquito este negro Dependiendo de lo que compres pues te suele tardar entre 2-3-4 semanas Pero lo más habitual es casi un mes, ¿vale? Joder, pues sí que está bien protegido, ¿no? Está aquí lleno de burbujitas Vamos a cortar por aquí Con cuidadito porque no me lo quiero car... Ah, creí que me lo... Uf, creí que lo había cortado No me lo quiero cargar ¿Vale? Ya casi lo tenemos Vale, vamos a tirar la protección por aquí ¿Vale? Ya creo que más o menos estáis intuyendo que es lo que es, ¿verdad? Vamos a abrirlo Vamos a dejar esto por aquí porque ya no lo necesitamos A ver si encontramos aquí lo tenemos Bueno, pues chicos Aquí tenéis lo que venía en el paquetito Y sí, son Copics, ¿vale? Pero no son Copics originales Sino que... A ver si se puede ver ¿Vale? Son una especie de Copics chinos ¿Vale? Son unos Copics chinos Y bueno, es un set de 40 Y digamos que en Aliexpress lo podéis encontrar Voy a dejar abajo en la descripción Voy a dejar el link Por si lo queréis comprar Y bueno, hay como varios tipos de set Este es un set de 40, ¿vale? Que me costó unos 32, 33 euros Creo que ahora está más barato ¿Vale? Así que lo vais a encontrar más barato De lo que lo compré yo seguramente Y eso Es un set Que se llamaba Arquitectural set ¿Vale? Como un set de arquitectura De dibujo De arquitectura Pero que lógicamente Hay colores que vamos a usar En muchos En otros tipos de ilustraciones Que no sea simplemente Arquitectura ¿Vale? Hay muchos tipos de set Creo que el set más grande que había Era, si no recuerdo mal Un set de 160 piezas Ese ya costaba En torno a unos 100 euros Así Este M3 40 piezas Y me costó unos 32, 33 euros Como ya he dicho Pero seguramente Si lo buscáis en Aliexpress En el link que voy a dejar abajo En la descripción Voy a encontrarlo Quizás algo más barato ¿Vale? Lo tengo que mirar De todas formas ¿Vale? Nos vienen todos estos colores Y... Uy Creo que chico ¿Vale? Eso no sé lo que es Es un marcador de DVD ¿Vale? Es un marcador de... Me imagino que será... ¡Oh! Un punta fina Punta fina Y por aquí Vale Esto me imagino que será la punta Para... Para los CDs Y esto digamos que es como Un Sakura Micro ¿Vale? Es como un punta fina Un rotary De toda la vida ¿Vale? Vamos a ver Tiene las típicas dos... Los típicos dos pinceles Las dos típicas puntas ¿Vale? Una punta finita Y también tiene la punta ancha ¿Vale? Vamos a sacar Esto viene con su bolsita De toda la verdad Que es algo que se agradece Ahí Vamos a sacarlo todo Que no... Se caiga nada Bueno Hay algunos que se han ido Por la vía de tarifa Pero no pasa nada Vamos a dejar esto por aquí ¿Vale? Estos son todos los que vienen ¿Vale? Son unos 40 Bueno unos 40 Son 40 Y la verdad que bueno He querido comprar este tipo de materiales Porque bueno Sé que los Copics son caros Que los Brushmarkers También Son... Hombre son más económicos Los Brushmarkers Pero bueno Siempre está bien Ver qué tipo de opciones nos dan ¿Vale? Venidas desde todos lados Porque podemos comprar Copics En Amazon En páginas de arte Pero también podemos comprar Este tipo de materiales En web como Aliexpress Y yo siempre he querido traer Estas cosas al canal Porque mucha gente Que económicamente No puede permitirse unos Copics Y vamos a ver En un vídeo que haré más adelante Si este tipo de marcadores Venidos desde China De marca blanca Por así decirlo Valen la pena Así que nada más Estar atentos al canal Para el próximo vídeo Que voy a subir En el cual voy a testear Y voy a probar En los papeles que yo uso Para dibujar Si este tipo de materiales Es bueno O por lo menos vale la pena Invertir dinero En comprar este tipo de materiales Y el tiempo que tarda ¿Vale? Vamos a comprobarlo Tanto solo En papel De ilustración Para Copic Como mezclándolo Con los Copic Y mezclándolo Con los Letraset Brush Marker ¿Vale? Así que nada más Muchas gracias por ver este vídeo Gracias por seguirme Y estad atentos al canal Porque próximamente El siguiente vídeo Que voy a subir Va a ser probando Estos marcadores chinos Así que Muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!